Tras los rumores de boda entre Gerard Piqué y Clara Chia se supo por qué Shakira no se casó con el exfutbolista. Si bien, Shakira y Gerard Piqué fueron pareja durante 12 años, nunca se casaron. Algo que siempre causó intriga entre sus fans y el periodismo rosa, quienes se mostraron curiosos por conocer el motivo por el que la pareja jamás pasó por el altar. En ese sentido, en medio de los rumores de boda entre el exfutbolista catalán y su nueva novia. Clara Chia Martí, volvió a trascender la respuesta que la colombiana dio en una entrevista hace dos años, donde explicó los verdaderos motivos por los que no quiso dar el sí y lanzó una frase que resultó premonitoria. Así, en los últimos días comenzó a circular en redes sociales una antigua entrevista que la pareja dio al programa norteamericano 60 Minutes el 2 de febrero de 2020. Día del cumpleaños de ambos, durante la promoción de la cantante como una de los artistas del Super Bowl 2020. Durante la entrevista, Shakira explicó que no se habían casado porque quería evitar ese tipo de compromiso y prefería mantener la pasión e intensidad del noviazgo. El matrimonio me asusta mucho, no quiero que él me vea como la esposa. Prefiero que me vea como su novia. Su amante. Un poco como la fruta prohibida, explicó al respecto la intérprete de Monotonia. Asimismo, lanzó una frase que resultó premonitoria, quiero que piense que todo es posible dependiendo del comportamiento. Dejando en claro que no toleraría una infidelidad. Tal vez en ese momento la colombiana no se imaginó que todo terminaría de la peor manera debido. Justamente, al comportamiento de Gerard Piqué y sus infidelidades. Situación que tres años después desencadenaría en uno de los hits del año la sesión número 53 de Bizarra, una loba como yo no está para tipos como tú.